Hola, hoy les quiero compartir un método para subtitular videos pero en esta oportunidad vamos a hacerlo de ceros usando el programa Subtitle Workshop Este programa lo encuentran fácilmente en Google solamente tienen que escribir Subtitle Workshop y normalmente el primer link es el que funciona Esta es la página oficial del programa es un software libre y lo pueden descargar en la pestaña que dice Download Yo sugiero que descarguen el que dice Portable Este es el programa La parte de arriba corresponde a la previsualización del video y la parte de abajo es para escribir los subtítulos Lo primero que tenemos que hacer es agregar el video que vamos a subtitular En este caso yo ya lo había subido como para hacer la introducción de este tutorial pero podemos agregarlo dándole clic derecho en la pantalla de arriba y decirle Open y vamos a escoger el video que vamos a subtitular Hola, hoy les quiero compartir un método para subtitular videos Esta es la primera línea de nuestro video entonces vamos a empezar agregando un nuevo archivo de video para trabajar Vamos a ir a la parte de arriba izquierda y elegimos en el icono New Subtitle y aquí empezamos Estos son los controles que tenemos para trabajar en nuestro video y pues reconocemos este que es el Play Hola y este que es el Desktop Necesitamos encontrar el punto inicial Precisamente en este video empieza casi desde el comienzo entonces el inicial es cero ceros y tenemos que encontrar entonces el lugar final Hola Hoy les quiero compartir un método para subtitular videos Ahí Lo detuvo el video y vamos a darle clic a este botón que dice Set Hide Time para que ese sea nuestro punto final del primer texto Ahora vamos a poder escribir el texto correspondiente Aquí podemos notar que en la primera línea hay un mensaje que nos dice que la línea está muy larga Nosotros podemos hacer caso omiso, no hacerle caso a esto o si queremos entonces sería dividir esto en dos líneas pero en este caso lo voy a dejar tal cual Entonces, ¿cómo continuamos? Pues dándole Play Un tanto experimental pero muy ágil Un tanto experimental pero muy ágil Entonces, lo que podemos hacer es agregar un nuevo subtítulo dándole clic derecho al espacio vacío y le damos en Insertar Subtítulo Ahí ya tenemos el subtítulo justo después del anterior y podemos navegar en los subtítulos dándole doble clic a cada línea Un tanto experimental pero muy ágil hasta ahí Entonces vuelvo, esto es nuestro punto final y podemos escribir Este procedimiento lo tenemos que repetir hasta terminar el video pero ahora quiero darles el ejemplo de cómo subtitular algo que está mucho más adelante A ver, voy a adelantarme en el video y voy a buscar un lugar de subtitulado Aquí hay un espacio ¿Listo? Entonces vamos a buscar la siguiente línea y vamos a subtitular esa línea Ahí está, esa es la línea Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual, vamos a insertar un nuevo subtítulo pero ahora vamos a decirle que donde estamos parados es el punto inicial y le vamos a hacer clic acá en Set Show Time Ahora vamos a darle play para encontrar el punto final Usar dos herramientas Ahí es, vamos a hacerlo hasta ahí y Set End Time Vamos a cerciorarnos que estemos haciéndolo bien Voy a darle doble clic a la línea y cuando yo le doy doble clic lo pone en el punto inicial Vamos a revisar si lo hice bien Usar dos herramientas Ok, ahí me equivoqué un poco Puse el lugar inicial un poco más adelante Entonces, le doy otra vez doble clic y lo que puedo hacer es devolvernos un poco y darle play Vamos a usar Ok, ahí me equivoqué otra vez Ahí Yo creo que es el punto inicial perfecto y le voy a dar clic aquí Vamos a revisar Démosle doble clic Play Vamos a usar dos herramientas Ahí es Entonces, ya puedo escribir Vamos a usar dos herramientas Esto lo tenemos que repetir hasta terminar el video Digamos que yo ya lo terminé Y lo que quiero hacer es pasarlo a otro idioma Vamos a activar en la parte de arriba La opción que dice Translator Mode Y miren lo que pasa Se abre una nueva ventanita al lado Que dice Translation Y aquí lo que podemos hacer Es traducir al idioma que deseemos hacerlo Bien, ya traduje estos tres textos Uno puede usar cualquier herramienta de traducción Y corregir manualmente lo que no tenga tanto sentido Bueno, digamos que ya terminamos Entonces vamos a exportar estos textos Podemos hacer dos tipos de archivos Uno que es en español Y acá en este caso uno que es en inglés Vamos a darle clic arriba En Save En Guardar Y aquí estamos guardando Es el primer subtítulo que hicimos Y vamos a escoger El tipo de subtítulo que se llama Subrip Le damos doble clic Vamos a ponerlo en esta misma carpeta Pongamos español Y guardamos Ahora vamos a exportar el subtítulo que está traducido En este caso lo que vamos a hacer es Vamos a File Luego Save Y vamos a decirle que Vamos a salvar a guardar El archivo traducido Ok, aquí mismo vamos a hacerle Subrip Le podemos poner que está en English Y guardamos Listo, así vamos a tener estos dos archivos Y van a tener una extensión O un tipo que se llama SRT También lo que podemos hacer Es guardar el proyecto Por si queremos continuar más adelante Hay una forma acá Que se abre acá en File Save Y podemos decirle Guardar proyecto Por si queremos continuar más adelante Guardamos proyecto Proyecto ejemplo Y guardamos Entonces En el momento que queramos continuar Solo es necesario abrir ese archivo Bueno, hasta aquí va este tutorial Estas son las herramientas básicas Pero si ustedes quieren explorar Otros botones O otras opciones Simplemente se paran encima de la herramienta Y ahí van a saber para qué funciona Espero que haya sido muy útil este tutorial Si quieren echarle una mirada A mi anterior video Donde les enseño un método rápido Usando Machine Learning Para subtitular Puede que acelere mucho el proceso Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!